El chakra de la corona es conocido como posiblemente el chakra más poderoso ya que activa nuestra conexión como conciencias independientes con la conciencia no dual o totalitaria, completa, de unificación con el universo. Y nos permite abrir un puente para que nuestra conciencia pase de estar en tu computadora a estar en la nube donde está toda la información. El siguiente ejercicio nos ayuda por un lado a activar lo que es conocido como la corona radiata que es un conjunto de fibras que conectan al cerebro, al sistema nervioso central y al resto del cuerpo y que al mismo tiempo nos ayuda a subir la energía hasta la coronilla, coronilla para conectarnos también para arriba. La respiración del chakra coronario nos ayuda a acelerar el proceso para llegar a la iluminación que poniéndola en una forma práctica de verla es la activación de todo nuestro poder neuronal, realmente permitir que todas nuestras neuronas se llenen de electricidad, se llenen de energía y se conecten para que nuestra conciencia tenga acceso a percibir mucho más conscientemente porque ya todo eso sucede inconscientemente o sucede sin que tú estés consciente de que está pasando. Este ejercicio estimula el cerebro, nuestra interocepción cerebral para sentir y empezar a sentir y percibir nuestro cerebro por dentro y activa todo el área biológica que es todo el conglomerado del chakra coronario y también en parte del tercer ojo. Pero bueno, antes de pasar a ver la práctica, quiero recomendarte que estos ejercicios de pranayama los aprendas independientemente, cada uno por separado. Para eso hice la lista de reproducción de la biblioteca pranayama y es básicamente una biblioteca con todos los ejercicios en vídeo para que cualquier duda esté mejor explicado y entiendas qué hace, para qué sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Después, te invito a que tú experimentes haciendo tus propias rutinas mezclando varios de estos, así como hacer las prácticas guiadas ya más largas como la práctica del tumo que involucra varias técnicas al mismo tiempo, como el método, el protocolo de Wim Hof o etcétera, etcétera, etcétera. Ya que cuando empiezas a juntar estas prácticas y a volverlas una disciplina constante, empiezas no solo a activar, porque digo, con 10 minutos de hacer el ejercicio que vamos a ver ahorita, puedes activar una interocepción y liberar unos neuroquímicos que te lleven a tener unos flashes de iluminación, incolor y psicodelia, pero cuando los combinas y los llevas a cabo en base constante, aprendes a llegar directamente a lo que al principio puede tomarte un par de horas a activar, porque empiezas a sentir tu cuerpo, tu cerebro, tu todo por dentro, y empiezas a entender cómo de la misma forma que para mover la mano pones tu atención y voluntad en hacerlo, hay procesos internos que tú puedes activar solo llevando tu atención al espacio que los prende, pero para eso primero tienes que descubrirlo y para eso tienes que experimentar y jugar un poco con todas estas técnicas de respiración que a gran escala te llevan a activar y super expandir tu interocepción, que es el sexto sentido, que es el sentido, la capacidad de sentir tu cuerpo, tus órganos, y llegar a ver a través de la pupila que hay ahí en la pineal y sentir todo por dentro. Pero bueno, vamos a comenzar este ejercicio haciendo unas 3, 6, 9 o 18 inhalaciones y exhalaciones suaves y profundas, poniendo especial atención al área del tercer ojo y la coronilla, imaginando que respiramos a través de la corona radiata, de todas estas fibras que pasan y conectan el hipotálamo al resto del sistema nervioso central y al cuerpo, y vamos a imaginar como si hubiera una dona dentro de nuestro cerebro y estuviéramos inhalando desde esta dona y exhalando de esta dona. Y esto es como para calentar, para empezar a poner nuestra atención en la corona radiata, en la corona que te vuelve, que nos vuelve, como dice Wim, reyes y reinas. Y vamos a inhalar, imaginando que se expande y que al exhalar se contrae. Ya que hagamos esto unas 3, 6, 9 o 18 veces, porque así les gusta a los taoístas, lo que vamos a pasar a hacer es a fraccionar nuestra inhalación y en cada fracción de la inhalación vamos a expandir y contraer los músculos supersiliares. En otras palabras, vamos a subir y bajar las cejas, lo que estimula todos los músculos del rostro y músculos que rodean y que estimulan el cráneo y el chakra coronario. Y después vamos a exhalar suavemente de una. Puedes empezar lento primero para ir agarrando control y sintiendo bien las cejas y como en cada... Fracción, sube y baja, sube y baja, sube, digo, sube, baja, sube, baja. Y puedes, concluyendo uno, directamente pasar al que sigue o hacer una inhalación, exhalación tranquila entre uno y el otro. Yo te sugiero que lo hagas al menos unas 3, 6, 9 o 18 veces, ya si le quieres echar más, 36, que son los números que más les gustan a los taoístas para estos ejercicios. Y ahora hagámoslo 3 o 4 veces juntitos. Listo, vamos a empezar exhalando y haciendo 3 inhalaciones suaves para poner atención en esta dona. Inhala, suave y profundo, sintiendo cómo se expande la dona. Como el aire de las fosas nasales no solo baja y pasa todo el cuerpo, sino que entra al cerebro, va también directo al cerebro. Y luego se contrae y el cerebro exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Una más, inhala. Y exhala. Y ahora vamos a inhalar fraccionando. Al fraccionar también estamos estimulando a través de nuestra inhalación a nuestro sistema respiratorio para mandar más oxígeno hacia el cerebro y no solo hacia abajo a los pulmones. ¿Listo? ¿Listo? Pero bueno, ese es el ejercicio. Ponte a jugar, experimenta, combínalo con los demás. Yo te recomiendo, como siempre, hacerlos antes o después de echarte una rutina entera de los guiados del protocolo de Wim Hof que están aquí en la plataforma de YouTube. Pero, 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 eso ya queda a ti. Lo que sí te pido es que me dejes tu opinión o comentario para saber qué sientes, qué has hecho, tus experimentos y saber qué impacto va teniendo el ir compartiendo estas técnicas para empezar a usar la respiración como el caballo que se puede domar para galopar a las profundidades de tu interior. Yo soy Jero Kronengold. Deja manita arriba, tu comentario, suscríbete y mantente sintonizado porque continuamos acelerando la evolución. Nos vemos del otro lado.